La investigación del asesinato de un taxista dentro de su unidad en la cofradía Uruapan dio un nuevo giro, puesto que las autoridades que revisaron la escena del crimen encontraron el cadáver de una mujer en la cajuela. Como se informó previamente, durante la noche de lunes, un taxista de la organización Pinzón, que fue asesinado a balazos sobre la brecha que conduce de la carretera libre de Pachcuaro a la cofradía, los primeros en localizarlo fueron sus compañeros, quienes lo reportaron a las autoridades y acudieron a la escena a investigar. Posteriormente, se detalló que durante las pesquisas, los elementos de la Fiscalía General del Estado no solo confirmaron la muerte del trabajador del volante, sino que encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que estaba en la cajuela y presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. No se saben los datos generales del conductor de la unidad y tampoco los de la dama, pero se describió como de entre 35 y 40 años de edad. Se espera que las autopsias arrojen más datos sobre el doble crimen y que también puedan acudir familiares a identificar los cuerpos. Informo para Red 113, Javier Magaña.